¿Cómo están, Grax? Bienvenidos a la información más importante del momento. Esto es Titular. En la UEFA Nations League Inglaterra le ganó 2x1 a Croacia y se metió al Final Four junto a Portugal y Suiza. El partido entre Alemania y Holanda definirá al último invitado, Francia o la naranja. Descienden a la Liga B Alemania, Croacia, Islandia y Polonia. Ucrania, Bosnia y Dinamarca pasan a la Liga A y el último ascendido saldrá de entre Suecia y Rusia. El exfutbolista alemán Hans-Peter Briegel culpó a Pep Guardiola de los recientes fracasos de Alemania. Es su culpa, nos ha engañado diciendo que para ganar era suficiente contener el 75% de posesión, pero no lo es. En el fútbol el resultado es mucho más importante que el control de juego. Asegura el diario ASC que directivos del Real Madrid estuvieron pendientes de Edin Checo en el amistoso entre Bosnia y España, pues es una opción para reforzar al equipo. Los merengues buscan entrometerse en el fichaje de Frenkie de Jong y ganárselo al Barcelona, según el Mundo Deportivo. Tutu Sport dice que Marco Asensio sería el elegido por la Juventus para cubrir una posible salida de Paulo Dybala. El corriere de lo Sport vuelve a poner a James en la Juventus en lugar de su regreso al Madrid. Antoine Griezmann reconoció que el estar a la sombra de Messi fue clave para no fichar por el Barça. Sí, puede ser, inconscientemente eso influyó, pero como me gusta decir, mis compañeros de equipo y la gente del club hicieron todo para que me quedara, dijo Grisú a Canal+. Luka Jovic, delantero del Eintracht Frankfurt, estaría en la mira del Barça, dice Mundo Deportivo. La venta de Ozil es una mala noticia para mí. Fue el jugador que mejor conoció mis movimientos de cara al gol. Estoy enojado por la marcha de Ozil, dijo Cristiano Ronaldo tras la salida del alemán al Arsenal, según contó el propio Ozil. Jordan Pickford sería el elegido para sustituir a De Gea en el Manchester United, dicen en Inglaterra. The Sun publica que el Tottenham está interesado en la joya del Barcelona, Ricky Push.